llegó a la Junta Distintal cero cuatro, el llamado material electoral no custodiado, aquí lo tiene usted, que llegó para pues ser resguardado, es el que se va a utilizar el próximo primero de julio en las elecciones. La vocal ejecutiva de esta junta, Karen Anel Botello Versañes, señaló que esta es la primera entrega. En la segunda entrega, ese sí ya viene custodiado por elementos del ejército mexicano, se va a realizar en el mes de junio. En esta primera llegaron urnas, mamparas, llaves salen, sellos, etcétera, etcétera, todo lo que se usa en las casillas de para votar, para votar en las elecciones, ahí todos los elementos que se necesitan, ahí están llegando, por cierto, ahí están, mire usted, en la imagen, son, este es el material que llegó, una gran cantidad, por cierto, que ya está resguardado en la bodega, con total seguridad, para que después se entregue a los funcionarios de casilla. También mencionaron que mucho de este material se recicla en cada proceso electoral, por lo cual, mucho de este material era nuevo, pero otra parte, el que complementa para cada una de las casillas, ya se tenía en existencia. Y ve usted, hasta cadenas humanas tuvieron que hacer para bajar todo este material, si no mal recuerdo, son más de quinientas casillas, quinientas nueve, quinientas ocho, por ahí, las que se van a instalar en todo este cuarto distrito federal electoral. Y ahí tiene usted la bodega, donde se guardaron, se resguardaron, para que se puedan utilizar ya el próximo primero de julio. Este material no contiene logotipos, no contiene nada de los partidos políticos, viene en blanco.